Es un espacio abierto o más bien es cerrado ¿Cómo es ahí donde estás? ¿Y cómo es ahí? ¿Sientes que es de día o de noche? No veo nada, está oscuro ¿Esa oscuridad se mueve o está quieta? ¿Hay varios tonos de gris o solo oscuro? No oscuro Ahora revisa ¿Qué emociones hay ahí? Revisa si hay alegría, tranquilidad o si hay tristeza Siente ¿Qué emociones hay ahí? ¿Qué sentimiento hay ahí? Cierta ansiedad porque no veo Se oscurece Recuerda no analizar, solo siente Y dime, ¿dónde crees que estés ahí? ¿Flotas? ¿Estás parada? ¿Sientes que estás sentada? ¿Cómo estás ahí? Solo siente Solo siente No veas... En esa superficie dura Revisa si traes algo en tus pies O no traes nada No veas... No veas... No veas... Estoy como descalza, no traigo nada. Cuando uno está descalzo puede percibir mejor la superficie en donde está. Ahora siente la superficie y dime cómo es. Dura hacia el escalón final, fría. Es dura, es fría, bien. Dime si está liso o rugoso. Liso. Liso, bien. Ahora ve sintiendo un poco hacia arriba y dime qué traes en tus piernas. Sientes que traes pantalón, que traes falda, que traes... Falda. Una falda, bien. Ahora dime si está suelta o ajustada. Suelta. Bien. ¿Es cómoda? Fresca, sí. Bien. Ahora sigue subiendo un poco. Y dime si lo que traes arriba tiene manga corta o larga. O no tiene manga, no tiene manga. Siente. Manga corta. Bien. Y dime tu pelo cómo se siente allí, corto o largo. Bien. Cuando nosotros vemos nuestras manos, las manos nos dan mucha información. Se ve si están trabajadas, si son de rico o de pobre, si son de una mujer joven o vieja, si se las cuida o no se las cuida. ¿Qué información te dan tus manos? Ahí. Ahí. Bien. 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 Gracias por ver el video. ¿Se pueden sentir ásperas o suaves? ¿Qué más de lo que estás sintiendo ahí me quieres platicar? ¿Qué más de lo que estás sintiendo? 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 ¿Cómo cuantos años sientes? ¿Como de 40, 50 o más joven? Como de 40. Ahora dime si tu salud es buena. Siéntelo. Me bebo bien, me bebo plena. ¿Tu salud es buena entonces? Sí. Bien. Es muy fácil revisar si es en esta vida o en otra. Ahora revisa eso y dime. Bien. 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 ¿Y hacia dónde te diriges de ahí? ¿Hacia dónde vas? Bien. 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 oscuro no me dejó avanzar me quedé ahí bien ahora dirígete hacia tu casa dirígete hacia allá y descríbeme cómo es por fuera mi casa ahorita donde estás ahí de joven de 40 años dirígete hacia allá recuerda no razones solo ve dime cómo es por fuera sientes que es chica que es grande imagino la veo no sé pero es blanca es blanca con un portal grande con un jardín en frente y sientes que ayer es rica o pobre lo primero que llegue pues yo creo que es rica porque se ve una casa grande, hermosa ok ahora entra y descríbeme cómo es por fuera por dentro ve a la cocina y dime si están preparando lo especial de comer qué huele cuántas personas hay ahí qué son de ti y poco a poco va buscando la información y no te preocupes si lo estás imaginando eso no importa tiene un salón grande al entrar una escalera muy amplia una escalera amplia y 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 La cocina es grande, pero no veo que se esté reparando. Y dime, ¿a qué huele ahí? Las flores. Y dime, ¿a qué huele? Y dime, ¿a qué huele? Y dime, ¿tienes hijos? ¿Sientes que están ahí en la casa? Y dime, ¿a qué huele? Y dime, ¿a qué huele ahí en la casa? Grande también. Ahora ve hacia dónde tienes tu ropa. Y dime, ¿dónde la guardas? Hay como un vestidor. Como un vestidor, bien. Ahora revisa un poco las prendas y dime si te parecen de una época reciente o antigua. Reciente. 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 ¿Qué año llega a tu mente? ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? ¿Qué año es ahí? ¿Qué más hay ahí que me quieras platicar que te parezca interesante? Todos los detalles son importantes. Puedes ir tan lento como quieras o tan rápido como quieras. Puedes subir y flotar sobre esa casa, ver qué hay a su alrededor, qué está sucediendo. Y poco a poco la información llega a ti, toda esa información está disponible para ti y dime, ¿qué año llega ahí a tu mente? ¿Qué año llega ahí a tu mente? Lo primero, no analices, solo lo primero que llegue. Lo primero, no analices, solo lo primero que llegue. ¿Qué año llega a tu mente? La plenitud de un principio, ¿persiste o ha cambiado? Persiste. Bien, excelente. Eso significa que estás ahí muy bien, ¿cierto? ¿Sí? Sí, pero estoy sola porque no veo más. Bien. Ahora toma esa plenitud, tráela contigo. Enséñale a Argelia qué es sentirse plena. Muéstrale. Y dime cómo se siente la piel. La plenitud, cuéntame. Segura, en paz. ¿De qué color es la plenitud? Rosa, puede ser. Rosa. ¿En qué parte de tu cuerpo se siente la plenitud? En mi corazón. ¿Y de qué tamaño es? Revisa si tiene algún peso o alguna textura. Eso es importante. Es suave. Es suave. Es suave. ¿Pesa un poquito o nada? Casi uno. Bien. Y dime. ¿Te da como calorcito? ¿Es fresca? ¿Cómo es la plenitud color rosa y suave? ¿Es tibia? ¿Cómo es? Fresca. ¿Fresca? ¿Dijiste fresca? Sí. Maravilloso. Enséñale a Argelia cómo se siente. Muéstrale. Para que ella pueda aprovechar eso y le enseñe a su cerebro cómo generar esa nueva bioquímica. Muéstrale. Muéstrale. y dime ahora que te estás envolviendo en esa plenitud de color rosa que está suave que está fresca y ahora que te envuelve que te protege que te acaricia adelántate de esa vida ve muy profundo y busca un momento importante de ahí y dime cómo sientes que te llamas ahí lo primero que es adelántate un poco en esa vida y cuéntame qué está sucediendo ahí recuerda despreocúpate si crees que lo estás inventando tú solamente avanza y cuéntame qué haces ahora cuántos años sientes que tienes ahí qué haces Y ya está listo. 56 se me viene como que es el número ok siempre lo primero que venga lo estás haciendo bien y dime si antes que tienes hijos ahí y a qué te dedicas te voy a poner un nombre prestado para saber que me dirijo hacia ti y ahorita que lo recuerdes lo cambiamos ¿de acuerdo? te gustaría que te ponga un nombre prestado que se llame Ana o prefieres que te ponga Yolanda o mejor te guste el nombre de Laura o Jennifer ¿cuál te gusta más? ¿prefieres María? no ¿Tony? bueno entonces tú escoge uno y dime ¿cómo te pongo ahí? y ahorita que te acuerdes lo cambiamos Andrea ¿cómo te sientes que eres ahí? ¿cómo te sientes que eres ahí? me siento bien pero un sentimiento de soledad está ahí bien ¿tienes esposo? estoy sola en la casa estoy sola, bien ¿y a qué te dedicas? ¿de qué vives? ¿de qué vives? como que tengo dinero tengo terreno siembra no sé qué es ajá adelante un poco más en esa vida y veamos qué sucede y veamos qué sucede ¿y ahora dónde estás ahí? ¿y cuántos años tienes? como que está ahí llega la misma casa ajá ajá ¿y ahora qué edad tienes? me veo mayor ¿cómo de cuántos años? ochenta ochenta años ajá tu salud es buena no sé no sé no sé ni 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 Cuéntame todo lo que esté llegando Todos los detalles son importantes No escojas cómo llegas Estoy sentada, estoy sentada en el porche En una mecedora Lo veo así mayor Como de ochenta años dijiste ¿Hay alguien que te acompañe? Estoy sola Estoy sola Me da mucha tristeza sentirme sola Me da mucha tristeza ¿Hay alguien que te ayude en la casa? No sé Revisa quién te prepara los alimentos O el tecito O quién te da tus virtudes Medicina Yo veo nadie Bien Ahora Congela esa imagen Argelia Congela esa imagen Y aléjate un poquito Aléjate un poquito Haz un puente A la vida actual Y dime ¿Te das cuenta de dónde viene ese sentimiento? ¿Te das cuenta ahora? Date permiso Llora todo lo que tengas que llorar Llorar está bien Nos damos una limpiadita por dentro Que buena falta que hace ¿Te das cuenta? De mil novecientos cincuenta Ahora puedes permitir Que esa tristeza se vaya No le corresponde a Argelia Esa tristeza es de aquella vida Y en esta Veniste a aprender Algunas otras cosas ¿Hay algo más de ahí Que me quieras contar? De esa mujer que está en la mecedora Me duele verla sola Ahora ve Andrea Ve Al final de esa vida Ve hasta el final Cuando muere tu cuerpo Y cuéntame ¿Cómo sucede eso? ¿Cuál es todo lo que necesitas? Y cuento De esa mujer ¿Cómo sucede eso? ¿Para? 기� Sub acortunados ¿Qué Y dime, ¿ya estás ahí? ¿Dónde mueres y de qué? ¿Y de qué has muerto ahí? ¿Ves tu cuerpo? ¿Cómo que era bello en la cama? ¿Está en la cama? ¿Cómo? ¿Cómo del corazón? Del corazón. ¿Fue una muerte apacible? Sí. Bien. Andrea, ¿te desprendes con facilidad de ese cuerpo? Sí. No. Ahora que mueres ¿Hay alguien contigo o está sola? Pues me veo sola en la cama ¿Sola en la cama? ¿Y ahora hacia dónde vas? Me siento como liberada Eso, claro, porque la muerte libera ¿Dejaste de sentir esa soledad? No la cargo todavía Bien, ahora dime hacia dónde te diriges Ya te liberaste de ese cuerpo y ahora hacia dónde vas ¿Vas hacia la luz o ya estás ahí? ¿Sabes? 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 Gracias. ¿Dónde estás? ¿Cómo que? Sé que tengo que ir a la luz, pero me quedé flotando ahí. Sé que debo ir a la luz y me quedé flotando ahí. ¿Hay alguien que esté ahí contigo? ¿Alguna luz, tu maestro, un guía? ¿O te ves sola? Sola. Andrea, ¿hay algo que quieras? ¿Alguien que quieras perdonar ahí? ¿Puede ser a ti misma o a alguien más? Revisa. Ok. Cierto. ve hacia la luz vas hacia allá si excelente, bien ahora que llegues me dices porque le vamos a pedir a Andrea algo para Argelia ¿qué está sucediendo ahí? me veo como entre nubes luminosa ¿te gusta? sí es bonito disfruta eso mira que bonita oportunidad te dio el universo no todo el mundo recuerda eso ahora termina de llegar a la luz para que revises Andrea ¿qué fuiste a aprender a esa vida? no me cuentes ¿qué es? ¿qué es? ¿Ya estás ahí? Sí Maravilloso Si el universo lo permite revisa esa vida y dime ¿Qué fuiste a aprender ahí? ¿Qué fuiste a aprender? 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 ¿Qué fuiste a complicated acting? Sí ¿Qué fuiste a aprender? Lo primero que llegue Que es una mujer valiosa Que es una mujer valiosa Que merece ser feliz Que merece ser feliz Unos 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 Le quieres decir algo más? Unos 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 bueno Andrea si no tienes nada más que decir ninguna otra cosa ni mensaje que dar yo me despido de ti siga tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre Argelia te puedes despedir de ella y darle las gracias por el bonito mensaje de hoy y por lo que te mostró ahora que te doy ese mensaje tan bonito envuélvete en él siente en esa felicidad en esa plenitud y vámonos a otro momento en tu vida que te hubiera afectado ve profundo algún resentimiento algún dolor añejo algo que pese en tus espalmas que no has podido soltar ve muy profundo yo contaré del 1 al 3 y vas ahí 1 2 3 ya estás ahí lo primero que llegue dime que fue un saludo 2 4 4 4 5 4 5 7 7 8 8 9 10 y que llegó quieres pedirle a Andrea que por favor te lleve al origen de tus enfermedades que pida que solicite la luz ahora dile y veamos si autoriza no lo lejos 8 8 9 10 12 12 12 13 13 13 22 14 19 22 18 ¿Han autorizado? Me dice que sí. Excelente, ahora vea a dónde te lleve y veamos que te muestre. ¿Y qué te muestre? 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 ¿Qué 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 te muestre? Ya es momento. Aprovecha que Andrea está tocando tu corazón. Perdonar tú sabes que no significa aprobar. Perdonar tampoco significa que sean amigos. Nada de eso. Nada de eso. Tú sabes que es dejar en el pasado el dolor. Y al perdonar le entregas lo que le corresponde. Ese alcoholismo. Ese alcoholismo, el intento de suicidio, todas esas cosas tristes y feas. que se las lleven son de él. Y ahora date permiso. Y perdónate. Perdónate a ti misma porque te equivocaste. Reconoce que escogiste mal. Reconocer que las equivocaciones no es malo. Es bueno. Nos da experiencia de vida. Nos hace más sabios. ¿Lo quieres hacer, Argelia? Sí, ya no quiero. Vea. No puedo. Dile que hoy lo perdonas y te liberas de él. Hoy te perdono y me libero para siempre de ti. Y te libero de mí. Y te libero de mí. Y si en tu corazón hubiera algo que pedir perdón también. Y ya estás listado. Y así ya cierras de una vez por todas. Entrégale el dolor, la tristeza. Entrégale todo eso que se lo lleve con él. Eso es del no tuyo. Suéltate. Porque una vez que ya estés libre, podrás ahora sí tener una buena pareja. Tener un hombre bueno, amoroso, consciente, con la capacidad de amar que este, que este señor no tuvo. Porque tú también ya estás preparada para brindar cosas buenas. Porque ya aprendiste. Ahora sí podrás tener calidad. Ahora revisa si hay algo para pedirle perdón. No. 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 No siento que yo lo haya agredido de alguna manera, pero si algo está ahí, yo le pido perdón. Si alguna cosa hiciste o dijiste, eso es para liberarse. Y asegúrate de retirar de tu corazón, de tu mente, lo que es de él. Árgel, ya que se lo lleve. Entrégaselo en una canasta o ponlo en sus manos, hazlo en una bolsa de basura, como tú quieras y se te antoje. La cosa es de que él se lo lleve, porque eso es suerte. Nada más que tú lo agarraste para ti, se te olvidó de tanta discutidera o se te olvidó. Ahora entrega todo eso. Y dime que le estás regresando. Su abandono, su falta de amor, de cuidado, de protección. Siempre estuvo ausente para mí, para sus hijos. No nos defendió ante su familia, ante su mamá. Bien, entrégale también eso, su falta de protección. Y también entrégale lo más importante, esa promesa que hiciste, de estar con él en las buenas y en las malas. Que yo sí estuve en todas las malas, fueron muchas malas. Bien, entrégasela porque él no. Pero ya no, ya no. Él no estuvo, entrégale esa promesa. Me libero de esa promesa. Hoy me retracto. Hoy me retracto. Si yo te hice una promesa en esta vida o en otra. Si yo te hice una promesa en esta vida o en otra. Me retracto, la cancelo. Me retracto, la cancelo. Y vete en paz. Vete en paz, sigue tu camino. Ahora que ya has perdonado, ¿ya le entregaste toda esa bolsa de basura? Porque eso es pura basura. Era basura. Claro, eso es pura basura. El desamor, la infidelidad. Es lo que dio a la pareja, a la familia, basura. Bien, bueno. Ahora que ya le has regresado toda esa basura. ¿Nos llevamos el resentimiento, Argelia? ¿Lo sacamos más? Sí, sí, ya. Muy bien. Prepárate para sacar eso porque va a ser la última vez que llores por esta situación. Ya es hora. Ya son muchos años, ¿cierto? Ya está, está viviendo con alguien más bien. Ya, ese resentimiento ya se... Ya nomás está estorbando. Y generando enfermedades y dolores. Y todo dióquice. ¿Estás de acuerdo? Ahora prepárate porque vamos a sacar eso. ¿Estás lista? Sí. Lo estamos sacando, ese resentimiento. Siente cómo se va. Hazlo consciente. Lo estamos sacando. Lo estamos sacando, ese resentimiento. Hazte consciente de cómo se está yendo, se está yendo. Se va ese resentimiento, se está yendo, se está yendo. Fuera. Todo ese resentimiento. Uy, chicas. Que se vaya de aquí. También es un basura. Ahora, pon alegría. Pon muchas sonrisas. Pon arte. Libertad, energía, positivismo. Enséñale a tu mente y a tu cerebro que eso quieres desde hoy. Ponlo ahí. Ponlo en tu corazón. Y dime, ¿verdad que se siente bien? Sí. Claro, ¿cómo no? Porque tú eres capaz de eso y de más. Ahora pon solo momentos lindos en tu vida. La sonrisa de los hijos, la alegría de los nietos, las buenas amistades. Pon a la gente que te ama, a los pajaritos de tu jardín. Pon cosas lindas. ¿También quieres sacar ese coraje y ese resentimiento con Philly? Sí. Para que pongas más cosas lindas porque ahí está estorbando. A ver, permiso, yo me llevo eso. Ese resentimiento con la mamá también de una vez. Con todo mundo, ya es hora, ¿cierto? Ajá. Eso, vamos a empezar a sacar eso. Hazte consciente. Percibe. Percibe cómo se va ese resentimiento. Se va ese resentimiento, lo estamos sacando. Te haces consciente de ello, fuera. Fuera ese resentimiento. Y ahora sigue poniendo cosas lindas ahí. Pon arte. Siente cómo esa creatividad crece dentro de tu corazón, dentro de tu mente y de tus manos. Siente cómo esa alegría te envuelve, te abraza, te protege. Ahora avísales a todas esas personas que te han lastimado, engañado, maltratado, lo que hayan hecho. Avísale que hoy te liberas. No más vas a cargar sus recuerdos, ni sus cosas, ni sus groserías. Hoy solo eres importante tú. Solo tú. Y pon en tu corazón y en tu mente ese mensaje tan bonito que te dio Andrea. Avísales a todos ellos, pónolos delante de ti. Lo puedes hacer en silencio, te distas más cómoda. Mi querida Internacional. Gracias. Y ya está listo. Mucho mejor, ¿verdad que sí, Angelia? Sí. Ahora busca un momento donde te hayas sentido muy orgullosa de ti. Donde parecía que no ibas a lograr algo y lo lograste. Y te sentiste bien campeona. En ese momento, uno, permite que tu mente te lleve. Tu mente inconsciente sabe. Dos, tres. Ya estás ahí. Y cuéntame qué está sucediendo. Cuando tuve mi primera exposición individual. Y ya estaban mis tres hijos conmigo, acompañándome. Y me pidieron que hablara de mi trabajo. Y ya expliqué rápido, pero le dije que mi mejor obra de arte eran mis hijos. Ándale, mira qué bonito. Te sentiste bien orgullosa ahí, ¿verdad que sí? Bien orgullosa, sí. Y de mis trabajos también. Y siente cómo la alegría te envuelve. Te embarga. Te sientes muy feliz, completa. Te sientes plena. Ahora vámonos a otro momento. Otro orgullo. Busca. Uno. Otra alegría donde estabas optimista. Feliz. Dos. Tres. Cuando nos entregaron nuestros títulos. Y que estábamos haciendo el juramento. Mira. Te ves bonita ahí. Sientes alegría. Mira, lo lograste. También una carrera para ti. Después de no tenerla, ¿te das cuenta? Estás muy contenta ahí, ¿verdad que sí? Vive eso. Siente la alegría. Ahora vamos a un momento muy divertido. ¿Dónde estás con las amigas haciendo bromas? ¿Dónde estás? En un lugar donde te sientes muy contenta, feliz. Óbícate ahí. Y dime, ¿estar contenta? ¿Qué están haciendo? Cuéntame. Porque las mujeres juntas somos tremendas. Pues yo casi con amigas, no tengo así momentos, pero con mis hijos. Ajá. Que logramos un sueño. Que logramos un sueño de... ¿Y ese cuál fue? Ir a la boda de mi hija. En Francia. Hasta Francia, ¿qué tal, eh? Conocer París. Yo me pellizcaba, me pellizcaba. Porque estaba ahí. ¿Te das cuenta qué bonito? Lo lograste. Eso es bonito. Llénate de esa alegría. Siente ese orgullo. Y sobre todo porque tu hija estuvo muy feliz con tu presencia. ¿Ahora qué sí? Siente ese orgullo. Bien. Ahora que esa alegría te envuelve, te embarga, te acaricia, te protege. Ahora sí. ¿Estás lista para seguir una segunda etapa en tu vida? Sí. Siempre con una actitud positiva. ¿Esa promesa sí la quieres hacer? Sí. ¿Contigo misma, con nadie más? Sí. Bien. Ahora comprometete así como dijiste los votos ese día de tu graduación. Igual aquí. Comprometete a que como esté tu vida, será feliz y la actitud la mejorará siempre. Siempre es así, no al revés. Comprometete entonces contigo misma, con nadie más. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí. ¿Lo estás haciendo, Argelia? Sí Entonces yo voy a guardar silencio para no interrumpirte Cuando hayas terminado, ¿me dices? Maravilloso Ahora prepárate porque vamos a regresar Con mucha actitud positiva en tu vida El positivismo, el amor, la alegría de vivir Nos sana el cuerpo y las dolencias Eso es un hecho, está comprobado Con mucha salud en tu cuerpo, en tu corazón, en tu mente Con mucha salud, vida Y recuerda las palabras, el mensaje de Andrea Y guárdala en tu corazón En esa vida, Andrea no aprendió a vivir sola Le faltó, ¿te acuerdas? Que no te vuelva a faltar aquí Ya no queremos ese aprendizaje otra vez ¿Te aseguras entonces? De vivir alegre, feliz, activa Bien, ahora vamos a llevar la atención a tu cabeza Llena de luz Y cubre, vamos a alinear tus chakras Y con tu intención, con eso basta Llena de luz y cubre Con tu garganta, llena de luz y cubre En tu pecho, llena de luz y cubre Llena de luz y cubre Llena de luz y cubre A la altura de los genitales, Argelia, también llena de luz y cubre En perfecta armonía y equilibrio Seguimos regresando Uno Te sientes ligerita, ligerita Muy tranquila Armonizas tu cuerpo Sanan tus dolencias El amor lo cambia todo El amor lo compone todo Seguimos regresando Dos Te sientes cada vez más alegre Seguimos regresando Te sientes feliz, muy feliz Cuatro Seguimos regresando Cinco Despierta Ahí Y y esos suspiros que significan ¿está enamorada o qué oiga? no, como que me cansé yo pensé que te estabas suspirando por enamorada que nos platique ¿cómo te sientes? hiciste un buen trabajo ¿te fijas? ¿qué bonito? te mostraron algo importante hoy ¿verdad que sí? siempre me o sea es parte del del proceso me sentía aquí sabía que estaba aquí todo pero los ojos no los podía abrir así es como funciona para todas las personas es diferente para unas personas es de una manera para otras personas es de otra todo el tiempo las personas saben que están aquí todo el tiempo inclusive cuando pasa el jardinero que está echándose sus vueltas estás recibiendo todo siempre, todo el tiempo todo el tiempo es así porque la mente siempre está alerta de lo que está sucediendo en psicología se le llama el observador entonces siempre está pendiente de nosotros por eso no es cierto que el hipnotizador que el hipnoterapeuta que el hipnotista toma todo el control del paciente eso no es cierto y eso a veces como que genera temor ¿no? de que no estar en tu control de ti misma pero eso no es verdad eso no es verdad por eso algunas personas en las sesiones inclusive se levantan y van al baño tú lo has visto ¿no? sí están atentos y vuelven a y vuelven a ellos están atentos a tu cuerpo entonces si yo fuera una persona que quiere actuar mal o alguna cosa pues claro que ellos se dan cuenta y luego por ejemplo cuando me hacías preguntas ¿no? de esa etapa de esa vida como que me costaba y de repente se me venía una imagen no sé si yo la puse o si fue pero se me venía una imagen por eso te contesté lo que veía eso pero tardaba como en vislumbrar algo para algunas personas es muy fluido y rápido para otras no pero la hipnosis lo que me gusta mucho es que nos es como si pues hiciéramos un traje a la medida es para quien es diferente exactamente ojalá que fuera igual para todos pues sería más fácil pero no todos tenemos nuestras diferentes formas y aquí lo que tenemos que tener es mucha paciencia y para yo no desesperarme con el paciente de que no contesta rápido que se tarda mucho entonces tener mucha paciencia y poquito a poquito irlo llevando 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 entonces ¿qué? ¿usted ya está lista? ya tengo que empezar ya no puedo atrasar ¿usted lo prometió nada de que vaya a rajarse? no ¿a rajarse a su pierna? sí, sin prometerlo he hecho mis cosas ahora prometiendo pero además ya tienes el compromiso ¿sabes? no, sí, ya ¿tú quisieras que compartiéramos tu experiencia en la web? pues si no se me ve mi cara no sé cómo que vea me quiero nomás ponme cuadritos vamos a poner cuadritos ¿tú crees que este tipo de terapia específicamente como en tu caso ¿crees que pudiera ayudar a más personas, Angélia? sí, pues he visto los videos y cómo se los cambios que dan simplemente al volver ya a tu realidad ya traes otro otro sentir entonces otro sentir y hasta otro semblante sí es una cosa increíble ¿quieres decir la fecha de hoy? 15 de julio de 2016 ¿en qué ciudad estamos? Ciudad Obregón ¿dónde está el calorón? ¿dónde está el calorón? sí nos vamos a ir con las empanaditas de... sí pues aquí te tienes que llevar dotaciones ¿de guayaba? ¿de qué? de la lechera estamos de casera vamos ya son las ¿qué horas? ¿qué horas son ahorita? no, pues ya no podemos vamos